El tema de la movilidad en el municipio no se trata únicamente de agilizar el tráfico, sino también abordar el tema de la conectividad pero principalmente lo que tiene que ver con el transporte público, manifestó Robespierre Lizarraga Otero, candidato a la presidencia municipal de Culiacán de la coalición por Sinaloa al frente, explicó que atender el problema de la conectividad es de suma importancia por las dimensiones que tiene la ciudad y por mala planeación con la que fue construida y que son distribuidas las vialidades por lo que se promoverá el uso de vías alternas, y se impulsar la construcción de un circuito exterior para garantizar que haya mayor agilidad en la circulación. Foto cortesía por otra parte, el abanderado de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Sinaloense, comentó que se implementarán medidas para que las sindicaturas estén mejor conectadas a la zona. En cuanto al transporte público, Robespierre Lizarraga puntualizó que se mantendrán reuniones de trabajo con con concesionarios y especialistas con el objetivo de buscar las mejores condiciones para que se ofrezca un servicio de calidad. Foto cortesía, nos vamos a sentar con los concesionarios del transporte urbano, en un plano de respeto, y de manera muy propositiva en mejorar las rutas, de las maneras de mejorar el servicio, de cómo se puede cumplir. De manera cabal con las normas de tránsito, asimismo vamos a hacer constantes campañas para los automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones acerca de cómo se puede mejorar la circulación en nuestra ciudad, aseveró el candidato. En esta nota, elecciones Sinaloa 2018 Pan Sinaloa candidato Robespierre.